Hola, soy Jaime Arbiza y en este vídeo vamos a tratar la tarificación eléctrica aplicado a sistemas de riego localizado. En los sistemas de riego localizado es frecuente recurrir a grupos de bombeo para garantizar los requerimientos de caudal y presión en las subunidades de riego. Dentro de los costes anuales, cuando se dispone de grupo de bombeo, los costes energéticos son una parte importante de los costes totales. En este vídeo vamos a ver cómo se estructuran las tarifas eléctricas, los periodos horarios de facturación y su aplicación a los sistemas de riego a presión. Analizaremos también cómo deberá organizarse el riego de la instalación para reducir en la medida de lo posible los costes energéticos. En lo que se refiere a los temas que vamos a tratar, primero veremos unos conceptos básicos, la estructura de la tarifa y los periodos horarios, la organización del consumo y cómo racionalizar costes. Aplicaremos esto a un ejemplo concreto y por último estableceremos unas conclusiones. Cuando se requiere un grupo de bombeo en una instalación de riego localizado, la potencia absorbida por el mismo va a depender del peso específico del fluido gamma, que en este caso es el agua, del caudal requerido al inicio de la instalación y de la altura manométrica requerida para garantizar los requerimientos de presión, así como del rendimiento estimado del grupo. La potencia del motor de accionamiento será superior a la potencia absorbida por la bomba del orden del diez al veinte por ciento. Las tarifas eléctricas tienen una estructura binómica, es decir, se paga una cantidad por la energía consumida, sería el término de energía, más otra cantidad por la potencia contratada, que sería el término de potencia. Este coste se incrementará en base a una serie de recargos e impuestos. Para potencias contratadas superiores a quince kilovatios, la tarifa más habitual aplicable a riegos agrícolas es la 3.1a. Esta tarifa distingue tres periodos horarios a efectos de facturación que inciden directamente tanto en el término de energía como en el término de potencia. Los periodos considerados serían el periodo uno, las horas punta o de mayor coste, el periodo dos, las horas llano y el periodo tres, las horas valle, que serían aquellas de menor coste y que serán las que intentaremos aprovechar. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es la distribución mensual y diaria de las horas valle, llano y punta. De hecho, se distinguen dos periodos horarios dependiendo de que se trate de horario de verano o de invierno. El horario de verano va desde noviembre hasta, perdón, va desde abril hasta octubre y el horario de invierno va de noviembre a marzo. En cualquiera de estos periodos durante los días laborables hay ocho horas valle, diez horas llano y seis horas punta, mientras que los fines de semana y los festivos de carácter nacional tendría dieciocho horas valle y seis horas llano. En lo que se refiere a los costes de los términos de potencia para cada uno de los periodos de facturación, estos alcanzan sus valores máximos para el periodo uno o las horas punta y el mínimo para las horas valle. Es decir, que se pueden contratar potencias distintas para cada uno de los periodos y estas potencias pueden variar a lo largo de la temporada de riego. Vamos a ver cómo se compone la tarifa eléctrica en un sistema de riego localizado. En un sistema de riego localizado, la potencia demandada por el grupo de bombeo en la mayoría de las situaciones es constante a lo largo de la temporada de riego. Por tanto, la energía consumida sería el producto de la potencia absorbida por la bomba o por el motor por el tiempo de funcionamiento. Si distinguimos los periodos horarios antes mencionados, tendría una energía consumida en horas valle, una energía consumida en horas punta y una energía consumida en horas llano. Con lo cual, el coste de la energía consumida sería el sumatorio del producto de la energía consumida en cada uno de los periodos por el coste de esa energía en dicho periodo. Si yo consigo que la instalación funcione solo en los periodos de menor coste, conseguiré que el montante de la factura sea menor. En lo que se refiere al término de potencia, el coste de la potencia contratada será también el sumatorio del producto de las potencias contratadas en cada uno de los periodos por el coste de la potencia en dichos periodos. Si yo consigo que la instalación solo funcione, por ejemplo, en horas valle, pues conseguiré reducir significativamente el coste de la potencia contratada. El coste total, como vimos anteriormente, sería la suma de los costes de la energía consumida más los costes de la potencia contratada. En lo que se refiere al ejemplo de aplicación, se trata de la modernización de un sistema de riego. Se va a instalar riego localizado en una finca de 45 hectáreas dividida en 14 parcelas. El cultivo es de naranjos con un marco de plantación de 5 por 4 metros y medio. El cabezal alberga los sistemas de filtrado y el bombeo. La finca se encuentra situada en el término municipal de Picassén, en la provincia de Valencia. El funcionamiento de la instalación se prevé que sean en tres sectores de superficie similar y de funcionamiento independiente. Y en función de las cotas del punto de alimentación, localización de la bomba, parcelas en la finca y distancias entre el punto de alimentación y cada una de las parcelas. En orden a garantizar las presiones necesarias en cada una de las subunidades, se estima que la altura manométrica será de aproximadamente 45 metros de columna de agua. En un riego localizado y con cultivo de naranjas, el caudal por unidad de superficie es de aproximadamente 10 metros cúbicos hora hectárea. Y asumiremos un rendimiento estimado global de la bomba del 65%. En función del cultivo, de las necesidades hídricas durante la temporada de riego, del caudal requerido por unidad de superficie, las horas de funcionamiento necesarias para garantizar o cubrir estas necesidades, van a depender en gran medida de los parámetros agroclimáticos y de las características del cultivo. En la tabla que tenemos en la parte derecha, referido a cada uno de los meses de la temporada de riego, tengo las horas de funcionamiento necesarias para cubrir las necesidades hídricas. El caudal que deberá suministrar la bomba será igual al caudal por unidad de superficie por la superficie media de cada uno de los sectores. En nuestro caso en particular, esta será el caudal de 150 metros cúbicos hora. La potencia estimada requerida, suponiendo un rendimiento del 65%, será el producto del peso específico del agua por el caudal en metros cúbicos segundo, por la altura manométrica dividido por el rendimiento, lo que supone una potencia absorbida de 28,27 kilovatios, que deberá ir accionada por un motor eléctrico con una potencia nominal de 45 caballos. Lo que hacemos a continuación es confeccionar una tabla en donde en la segunda columna lo que hemos hecho es colocar los tiempos de funcionamiento necesario. En la tercera y cuarta columna tengo las horas disponibles de funcionamiento para cada uno de los meses en la franja valle y en el periodo llano. Puedo comprobar de que las horas de funcionamiento para todos los meses del año son inferiores a las horas valle, con lo cual yo puedo conseguir que la instalación funcione exclusivamente en horas valle, con lo cual no necesitaré ni contratar potencia en las horas llano y en las horas punta. De esta manera racionalizaré los costes energéticos y reduciré el montante de la factura al máximo. De hecho, el coste total para estas condiciones de funcionamiento estimadas sería igual al sumatorio del coste de la energía más el coste de la potencia contratara, que alcanzaría una cifra de dos mil cuatrocientos treinta y cuatro euros. Como conclusiones, podemos decir que en un sistema de riego localizado, cuando los requerimientos de presión y caudal deben ser satisfechos por un grupo de bombeo, es necesario estudiar la tarifa eléctrica más conveniente a contratar. La cuantificación precisa de las necesidades hídricas de los cultivos, así como la determinación de los parámetros de riego, permiten conocer cómo debe funcionar la instalación. El conocimiento de la estructura de la tarifa eléctrica, los periodos horarios de facturación y los costes de la energía consumida y potencia contratada, permiten establecer las estrategias de funcionamiento para racionalizar los costes energéticos y reducir la factura total. Con esto termino la presentación y os doy las gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.